¡Feliz! ¡Feliz! ¡Muy bien! ¡Más fuerte! ¡A la una, a las dos y a las tres! ¡Feliz! 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 ¡Muy bien! ¿Me ayudan a cantar las mañanitas? ¿Sí? Bueno, pues, a la cuenta de tres. A la una, a las dos y a las tres. ¡Feliz! 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 ¡Fel El día que tú naciste, nacieron todas las flores, en la fila del bautismo cantaron los mil señores. Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio, levantarte de mañana, mira que ya amaneció, ya queremos café, ya queremos café. Ya sea un pedacito, pero queremos café, a la una, a la dos y a la tres. ¡Felicidades! Háganse un poquito más para acá. Háganse un poquito más para acá. Por favor, protege al payaso. No lo mate. Llévalo con calma. Llévalo con calma. Y que se trague la espada. Que se trague la espada. Y que se muera. Que se muera. ¡Ah, por favor! Muy bien, regalémosle un buen desplazos. Muy bien. Para ver, participando conmigo. ¡Que se muera! ¡Un aplauso para ella! ¡Para 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 mí! ¡Ay, qué lindo! Muy bien. Vamos a hacerlo de la siguiente manera. Lo vamos a desconexerir. Quiero un número de aplausos y gritos. ¡Y un número de aplausos y gritos! ¡Para ella! ¡Para ella! ¡Para ella! ¡Muy bien! ¡Ha quedado descalificada a quien le ha gritado más! Así que, ¿a qué le quedaste en el topo de mi cara? ¡Ay! ¡Esta es una mentira! ¡Todos le decimos a ella! ¡Adiós! ¡Adiós! Pero a mí me parece que hay otro pleno por ahí, ¿por favor? ¡Muy bien! Ahora vamos con los más guapos de la escuela. ¡Vamos con William Levy! ¡Muy bien! ¿Cómo te llamas? ¡Antonio! ¿Cómo te llamas? ¡Antonio! ¿Quién ganó? ¡Antonio o Antony! ¡Antonio! ¡Muy bien! Le vamos a decir Antony 1 y Antony 2. ¿De acuerdo? ¡Muy bien! ¿Quién ganó? ¡Antony 1 o Antony 2! ¡Antony 2! ¡Muy bien! ¿A quién le queda el sombrero? ¿A Antony 1 o Antony 2? ¡Muy bien! ¿A Antony 1? ¡Muy bien! ¿O al 2? ¿Al 1? ¡Muy bien! ¿O al 2? ¡Muy bien! ¿Al 1? ¡Muy bien! ¿O al 2? ¡Muy bien! ¿Y le decimos a Antony 1? ¡Muy bien! ¡Adiós! 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 Pero puedes coger un premio, ¿sí? ¡Menos mis lentes porque ellos son míos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien, Antony! ¡Póngase pilas! ¡Porque ahora vamos a competir! ¡Mujeres versus... ¡Mujeres! ¿Quién va a ganar? ¡Las niñas! ¡Somos niños! ¡Vamos a ver! ¡Una puya a las niñas! ¡Una puya a los niños! ¡Una puya a las niñas! ¡Los niños! ¡Ya! ¡Adiós! ¡Muchas tur ustró! ¡Guau! ¡Muchas turmas! ¡No han desig? ¡Sous niño! ¡Muchas turmas los cabelos! ¡Muchas turmas! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias.